Hola, ¿cómo estás? Soy José Pablo y puede que te preguntes, oye, no estuices ni el viernes ni el lunes y efectivamente no estuve esos días y ahora en adelante los videos pues ya no son el lunes, miércoles y viernes sino que son martes y jueves porque tengo unas pequeñas complicaciones con el trabajo y la escuela. Y ahora sí, yo te he hablado sobre un perfume que es uno de mis favoritos, uno de los que más me ha traído cumplidos que es Icon Racing. Es el verde, no sé el original, pero es el Icon Racing que está este. Pues bueno, resulta y resalta que sacaron otros dos al mercado, que uno de ellos es rojo y el otro es el mismo pero en azul. Y hoy te había hablado sobre Icon Racing normal, el verde. Te he dicho que su duración es una duración normal de unas 6 horas. ¿A qué huele? Pues huele a, imagínate un Invictus con un Ultramed y un poquito de Dior Savage, combina todos esos tres y es a lo que huele este prácticamente, ¿no? Vas a tener una toronja, una bergamota, vas a tener cardamomo, almizcle, pimienta que son otras que huelen excesivamente súper hiper duper ricas. Pero últimamente me he dado cuenta que este perfume a la gente ya no le fascina tanto como antes les gustaba. No sé por qué, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo digo que Don Hill, Alfred Don Hill, mi compañero, mi compadre, dijo, ¿sabes qué? Pues o sea, el Racing tuvo demasiado hype, tuvo demasiado éxito por una chica que hablaba español así. Bueno, pues por esa mujer se hizo el hype de este perfume y dijeron, ¿sabes qué? Pues hay que sacarle jugo a los limones, hay que hacer una limonada y nos sacaron otros dos, uno rojo y uno azul. Como te mencioné primero el rojo, vamos a hablar primero del rojo, ¿por qué? Porque para mi hermano, este es uno de los mejores perfumes que ha olido. Para mí es buenísimo, o sea, no me malentiendo, es huele súper hiper duper bien. Pero su duración me debe muchísimo más de lo que yo quiero que... Mira, este me da más o menos un perfume normal, este no, este no me da tanto. Ok, vamos a utilizar este en piel porque la verdad, la verdad, sí vale la pena tenerlo en piel. Y este perfume, imagínate una mandarina, ¿ok? Tienes una mandarina, tienes algo polvado y tienes un toque amaderado. A eso huele. ¿Sabes qué también huele a eso? Es un perfume que yo te había hablado y es Versace Eros Flame. En pocas palabras, ¿qué te estoy tratando de decir? Que mi compañero de Don Hill, este, o sea, el rojo, huele igual que a Versace Eros Flame. No huele igual, huele muy similar, pero muy similar, pero no huele igual. ¿Cuál es la diferencia? La mayor diferencia es que este huele un poquito más cítrico, tiene más resaltada la nota de la mandarina. Y en este, pues, sigue teniendo el mismo ADN de Versace Eros, pero con unos toques de mandarina. Pues, ¿qué comparte este con Versace Eros? Pues, varias cosas para hacerte honesto. Tiene la mandarina, tiene la batonca, tiene geranio, tiene acuerdos de ámbar. ¿Qué es lo que le hace falta? La verdad, nada, son muy similares. Son muy similares. ¿Cuál es el problema? Como te acabo de decir, como te dije, la duración. Entonces, si tú quieres probar este y, o sea, y te gustó mucho el Icon Racing normal y tienes que tener este a fuerzas, mi amigo, no lo vale 100% seguro, no lo vale. Tiene mejor duración, tiene mejor estela, tiene mejor todo que el downhill rojo. Por eso te diría que te fueras por Versace Eros Flame. Ahora diciendo esto, si te gusta mucho Versace Eros Flame, o sea, te encanta y súper hiper, súper buena, lo que tú quieras. Te puede gustar este, pero vale la pena, la verdad, no, no vale la pena, no lo compres. Y ahora sí, ya nos pasamos al azul, que el azul huele un poquito más a una persona más grande. O sea, no huele a una persona viejita, pero sí huele a una persona más grande, vaya pues. ¿Por qué? Porque el Versace Eros, bueno, el rojo de estos olía como Versace Eros Flame, que huele un poco juvenil. Y este huele a un joven, una persona un poquito más grande, unos 25 o 30 años, que se acaba de salir de bañar y a eso huele. A prácticamente eso huele, huele a un shower gel. El perfume, la botella es azul, obviamente tiene que ser un blue fragrance, porque la botella es azul. O sea, ¿estamos de acuerdo? O sea, ¿estamos de acuerdo en eso? Efectivamente. Sigue oliendo a un shower gel, ¿no? A la parte cítrica, a la parte amigable, a la parte un poquito amaderada. Pero en este le regan cardamomo. Deciden, pues todos estos, todos los de Racing tienen cardamomo, pues hay que meterle un poquito de esa parte original del ADN de Icon Racing. Y pues le metemos a estos dos flankers un cardamomo. Y eso fue prácticamente lo que hicieron con estos dos. Y si quieres que te le digan pocas palabras a qué huele el azul. El azul huele a una combinación entre un desodorante de hombre y un shower gel de hombre. A eso huele. Y ahora sí, la pregunta de, ¿cuál de estos me haría de comprar? Mira, te voy a ser sincero, cómprate el original. Mira, si quieres el rojo, tenemos Versace Eros Flame. O sea, no la pienses mucho. Huele muy similar, un 70, 80% igual. Ahora, si quieres una blue fragrance, yo diría que te fueras por esta. Pero hay muchísimo mejores blue fragrance que esta, la verdad. Seamos sinceros, tienes la Y, tienes Savage, tienes Allerome Sport. O sea, tienes muchísimos perfumes que son versátiles, que son blue fragrance y que hacen una mejor función. Sí, claro, la botella está bonita, o sea, cómo no. Y además, si te gustan los coches como a mí, pues se llama Racing para jugar carreritas. Sí, sí puedes hacer eso. Entonces, como te digo, si tú quieres uno de downhill, y te han hablado muchísimo del normal, del Racing. Cómprate el normal, cómprate el Racing. El rojo no lo vale, huele igual a un Versace Eros Flame. El azul huele como tu blue fragrance, huele casi como un impact de Tommy Hill Heifer. Huele más o menos igual, o sea, tiene esa misma vibra. Nada más que la diferencia de este es que tiene un poquito más de cardamomo resaltado. Es lo que más vas a llegar a oler. Pero entre estos tres, amigo, ya te había dicho, el verde no tiene falla. O sea, no la pienses mal, o sea, la verde, el verde, no la verde, el verde, no tiene falla. Y si quieres un perfume para ir con citas, para ir con una señorita, para ir con tus amigos, para ir a la escuela, para ir a un evento formal, para ir al gimnasio, también sirve muy bien la verde, que es la que yo te recomiendo para hacer ese tipo de actividades. Ahora, en cuestión de duración, ¿cuál de estas dura más? La original, lamentablemente, sigue siendo mejor, sigue volviendo más bien. La roja sí se le empareja un poquito la duración, pero la azul no, o sea, huele a un shower yellow, no esperé que madurara mucho y efectivamente no maduró mucho. La estela sigue siendo mejor la verde, vete por la verde. Aunque la roja sí lo cumple muy bien, sigue teniendo esa estela que tiene el famosísimo Versace Eros, pero el Flame, no el normal, tiene esa estela de 360 que créeme que a todas y a todas les va a llegar ese olor. Y eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Yo soy José Pablo, recuerda suscribirte, activar la campanita, déjame tu like o tu dislike. Yo sé que me perdí por un tiempo, amigo, pero no te preocupes, yo sigo aquí, o sea, no me ha pasado nada, hasta donde yo tengo entendido. Y pues, ahí nos salemos. Y pues, ahí nos salemos.